Vamos a cambiar de tema, nos ocupamos del mundo del espectáculo, ayer hablamos con Flor del estreno de una película argentina, pero casi te diría cordobesa, casi me dan ganas de decir que cordobesa. Casi, 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 porque gran parte de su rodaje se hizo acá en Córdoba, la noche que luché contra Dios, que mezcla presente y pasado, bueno, pasado, pero porque está inspirada en el atentado contra la AMIA y el protagonista hace un viaje a Israel y ahí toma un giro diferente al pasado y ahí entra uno de los protagonistas, que es Luciano Cáceres, que también pasó por nuestra provincia y está conectado justamente para que le preguntemos cómo fue ponerse en el cuerpo de un personaje así histórico. Buenas noches, Luciano. Bueno, sí, es una película cordobesa, se puede decir que es una película cordobesa. Claro que sí, una película, casi el 90% fue filmada ahí y bueno, a mí me toca contar el pasado, el origen de Israel, interpretar a Jacob, el Jacob de la Biblia, hablando en hebreo antiguo y esto fue gracias a la convocatoria del director Rodrigo Fernández Engler y del gran trabajo que hizo el rabino Marcelo Polacov, que fue el que nos estuvo enseñando este idioma y pronunciándolo hoy y también contándonos mucho de los pasajes de la Biblia y de lo que teníamos que contar en la película. Bueno, un gran trabajo previo entonces. Mucho trabajo previo, sí. Por lo menos tres meses del trabajo de memorizar los textos, primero por fonética y entendiendo la música, cómo se coloca distinta la boca y después, bueno, en paralelo trabajando con el director, con la composición de este personaje, que fue un gran desafío. Jacob uno lo tiene casi mitológico, ¿no? Por la Biblia y buscando también todo lo que tiene que ver con hacerlo humano, presente, vinculado con los personajes de la familia y la importancia en la totalidad de la película que implica este desafío, ¿no? Bueno, meternos con un tema como lo que fue la tragedia, el atentado de la AMIA y tener la responsabilidad de contar una película así, ¿no? Rodrigo decía, el director de la película, que habían elegido Córdoba porque había algunos paisajes muy similares, ¿no? con este viaje con Israel. Sin duda. Y eso es muy interesante. Estuvieron por la zona de Pocho, rodando. La zona de Pocho, Salsacate, filmando ahí, la gente increíble, todo el pueblo, toda la ciudad colaborando para la película. Muchos de los habitantes participaron en la película como extras y con personajes más chicos. Fue una gran aventura. Yo tengo un mejor de los recuerdos. De la posada del volcán, ahí en la zona de Pocho y en Salsacate, que tuve el honor de ser visitante de honor, creo que eso, ilustre de la ciudad. O sea, muchos mimos, muchos mimos. La verdad que fue una experiencia preciosa. Y también la posibilidad de viajar a Jerusalén, en Israel, a filmar algunas escenas de la película también. Así que la película es un viaje en el tiempo, es una revisión histórica, es para tener presente la memoria de este terrible atentado que todavía no tiene responsables y al mismo tiempo la posibilidad de viajar actuando, ¿no? Bueno, y tiene que ver mucho con la fe también la película. ¿Vos cómo andas en el tema de la fe? Yo soy una persona creyente, por ahí no practicante, pero sí, creo que hay algo anterior a todos nosotros, porque está demasiado bien diseñado, este universo maravilloso en el que habitamos. No sé si es Dios, Universo, La Pachamama, como quieras llamarle, pero sí, ¿cómo no creer? Y bueno, ya que estuviste acá en Córdoba rodando y también haces diferentes cosas en todo el país, ¿cómo ves a nuestro país? ¿Le tenés fe a nuestro país? Yo siempre le tengo fe y sobre todo le tengo fe a la gente, a los laburantes, a la gente que también apuesta al arte y a los espectadores, porque nosotros somos y existimos gracias a la gente que va al cine, al teatro y acá estamos resistiendo. Tuve un fin de semana precioso ahí en Córdoba con el Beso, en la Ciudad de las Artes, con mucho público acompañando, así que siempre, siempre que voy a Córdoba, me reciben muy bien y muy agradecido. Y después a los colegas, ustedes tienen, de verdad, un lugar de formación increíble, grandes dramaturgos, directores, actores, realizadores de cine, de verdad, es una cuna de cultura enorme. Córdoba siempre está ahí arriba, entre las ciudades más productivas del que hacer artístico. Bueno, entonces te esperamos de nuevo por acá, Luciano. Muchas gracias por atendernos y hablar un ratito con nosotras. Gracias a ustedes, invitarlos al cine, es muy importante que vayan esta semana, porque el cine nacional tiene poco tiempo en cartel y es importante que vayan esta semana, así sigue otras semanas más. La noche que luché contra Dios, están los cines de Córdoba, así que, bueno, nos vemos pronto y gracias. Por supuesto, ahí estaremos. Bueno, gracias. Ahí está, una película en 90% cordobés. Me gustó la definición de que tuvo, me pareció bien. Sí, y a mí me gustó esto que te haya dado la derecha con que 90% de la película es cordobés. Está medio lejos de Romano. Sí, sí. Inca, inca Romano. Va por ahí a propósito, siempre. Bueno, las esperanzas y la fe es lo último que se pierden. Me gustó, me gustó. Ok, habrá que ver la peli. Gracias.